Y que suene Hermo Impinacho y el Orgullo Busteño de Santa María Colotepe Voy a cantar un corrido de una historia verdadera Regalaron a una niña por tener su piel morena No la quisieron sus padres, escuchen esta tragedia La madre de la niñita la regaló en un mercado A una familia fuereña y de ella se hicieron cargo Poco a poco fue creciendo Y empezaron los maltratos Cuando cumplió sus diez años A la niña le contaron Que ella era una recogida Y que merecía esos tratos La niña triste lloraba Por lo que estaba escuchando Música Con sentimiento ese acordeón Hermo Impinacho La señora fue muy mala Y Dios le mandó un castigo Le detectaron un cáncer Perdón hija yo te pido Le suplicaba a la niña Quiero que sigas conmigo Música El tiempo siguió su marcha Muchas cosas sucedieron Música A la joven la entregaron Por dinero a un carpintero El padre peor que la madre Perdón no tendrá en el cielo Música De momento me despido Música Pronto seguiré cantando Música La historia de esta niñita Pues falta lo peor del caso Esto pasó allá en mi costa Por unos padres malvados Música Música